Pues con toda seguridad nos vamos a marchar hasta la Feria de Sevilla donde creo que ya tenemos allí preparado, tenemos conexión en directa con nuestros enviados especiales vamos a visitar muchas casetas, pero hay algunas que merecen mucho la pena Antonio Bustos, buenas noches Buenas noches, compañero, Antonio Buenas noches, compañero ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Vaya ambiente, compañero Bueno, más o menos, ¿no? Porque yo, como sabéis y bueno, esto es entre nosotros para una vez que libro un día está yo quería pasármelo bien y mira y aquí estoy con el medio alámbrico y al final pues un poquito pringado pero bueno, todo sea por tener a nuestra audiencia totalmente enterada de lo que está pasando aquí en el recinto A ver, Antonio, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues aquí la cosa está increíble, ¿no? Un ambientazo que no veas ¿Cómo? Que al tener todo una fe, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Guapas Niña guapa Vámonos Venga ¿Qué te voy a contar? Niña guapa, Antonio Por supuesto Por supuesto Antonio, mucha gente en la feria está a la de la noche, ¿no? Bueno, de momento aquí más gente que en el casting de Benú La verdad es que esto está, vamos Y Navasen Te salgo a todas las calles Señor, ¿qué leo una flol? Por supuesto Mira, ahí están los coreanos Los coreanos ¿Qué leo una flol? No me tapas en el polito Uno euro, uno euro, uno euro, una flol Mientras dejamos a Antonio Bustos pegados Hoy con los chinitos de las flores Y nos vamos a ir a otro punto de la feria Donde está nuestro compañero Javier Franco Que está situado justo al lado de la calle del infierno Javier Franco, buenas noches Sí, compañero Buenas y marías noches Desde el Real de la Feria de la Semilla Donde exactamente como tú bien has dicho Pues estamos aquí en la zona mixta De la calle del infierno Eres turrón evidente duro Eres turrón evidente duro Exactamente Vamos a acercarnos aquí a comprar un poco de turrón Antes de que terminemos nuestro trabajo Dame uno de tu disfruti Uno de tu disfruti Y a la marrilla La marrilla de al lado Vente duro Muchas gracias Ya tenemos turrón, compañero Muy bien Bueno, pues ahora vamos a ir circulando con nuestros compañeros Pero Cuando veamos algún personaje conocido Pues nos iremos a parar y lo metemos en directo Muy bien Tenemos también a nuestro compañero Ángel Gami En otro lado de la feria ¿Dónde está exactamente Ángel? Buenas noches, compañero Estamos en el recinto ferial Que como sabéis Yo lo utilizo para correr Normalmente Por lo tanto Hoy he aprovechado Que estaba haciendo putin Para hacer Una de choco Ponme una patita de choco Pues como decíamos, compañero Estamos aquí El ambiente es impresionante Ponme también una de tortillita Hoy me tiro a la casa por la ventana Una mirinda Uy, uy Una mirinda han pedido por ahí Una Shandy Cruz Campo Una Shandy Cruz Campo Compañero, el ambiente es impresionante en esta feria Y vamos a ir visitando la caseta De bastante gente importante Por supuesto, claro Bueno, pues vamos a ir Ángel Gami A ver si te puedes pasar A la caseta del Real Madrid Por favor Vete Encamínate Exactamente la tengo cerca A ver si me deja al portero Porque tiene muy mala cara ¿Qué pasa? A la manguera Que va a mojar tu ron Que va a mojar tu ron A la manguera Que va a mojar tu ron Tú eres de la tele, ¿no? Tú eres del golajo Yo soy el que corre El maratoneando El del golajo Esta maestrota Venga Muchas gracias Pues ya estamos introduciendo Compañero Qué ambientazo La caseta del Real Madrid Uf, está fuerte la música, ¿eh? Vemos a Pirri como baila Están a tope, ¿eh? A tope Qué bien baila Pirri, compañero Pirri ¿Qué pasa? Vemos a Puskas también Puskas, ¿eh? Por ahí está Alfredo Diezono Fernando Hierro Bordano Roberto Carlos Bienvenido A ver si podemos hablar, compañeros Con un cierto orden Que no entren todos a la vez A ver si podemos hablar Con algún protagonista Dentro de la caseta del Real Madrid A ver, media de maquilleles Media de maquilleles Sí, compañeros Por ejemplo, podemos A ver, don Alfredo ¿Qué? 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 Cigarrito de la risa, ¿eh? Anda, su papa Anda, su papa Cogete clavelito Anda Anda, coge su papa Anda, anda Cogete clavelito ¿Qué, hombre? Léeme la mano Léeme la mano Léeme la mano Voy a seguir en Madrid Muchos años Léeme la mano Cogete clavelito ¿Anda, payo? ¿Va a querer la flul? Sí ¿Va a querer la flul o va a querer la flul? Nos vamos, pues nos vamos Veámonos, niños Por aquí también está don Jorge Bardano ¿Qué tal, Jorge? Sí, aquí estamos brindando con este producto Que tras ser fermentada la uva Se produce este licor, este elixir Que una vez paladeado, pues Dota de un inmenso placer Al paladar y a lo que es el aparato digestivo humano Y entonces la alegría se inmiscuye Hasta en lo más recóndito, se recoveco del cuerpo Disculpe, señor Jorge Bardano Pero es que se le ha quedado un trozo de tortilla pegado en la gomina Eh, Ángel Camiste ¿Tenemos jugadores del Real Madrid por la caseta del Real? Hombre, sí, tenemos, por ejemplo Vemos ahí a Roberto Carlos Hombre, Roberto Carlos Un pinchito sin fuego Vamos a aplicarlo a Roberto Carlos Un are grave sin salsa Un are grave sin Roberto, ¿cómo que te han escapado para estar por aquí? Más, principalmente yo nunca había estado en las ferias de Sevilla Más, yo no sé bailar sevillanas Solo bailar con ellas Más, y ahora que conozco la feria El Sol, las sevillanas Creo que voy a pichar por el Sevilla o el Betis, ¿no? Atención, compañero La noticia es que Roberto Carlos Después de estar en la feria Quiere pichar por uno de los equipos sevillanos, ¿eh? Ajá, ¿por el Betis o por el Sevilla? Le da igual, dice que le da igual Jugadores, en este caso, por ejemplo, está Davor Zucker ¿Qué tal, Davor? ¿Tú, una feria que tú ya conocías? Sí, es una feria que yo conozco mucho como Palma de la Mana Porque yo estuve jugando en Sevilla Y ya vine yo con gente aquí, con Marzagón Y con un sube a tomar unas copas Hace el otro año cuando estuve en Sevilla Ajá Estoy muy contenta de estar en feria de Sevilla Te gusta a ti la feria, ¿no, Davor? Sí, me gusta mucho Portado Que es del Sevilla, de la Centenaria Y es importante estar aquí en esta feria ¿Cuándo vas a correr la media maratón, Davor? No, no, la media maratón no coro yo Yo ahora lo que voy a correrme es una huelga grande aquí en Sevilla ¿Te sabes alguna sevillana, Davor? Sí, yo me sé un sevillano Una coralero A ver, a ver A ver, a ver Segundo Troya Segundo Troya Segundo Troya Por unos ojos negros Segundo Troya Sacurio, Sacurio Y por unos ojos verdes De la España entera Muy bien, Davor Muy bien Muchas gracias Muy bien, Davor Succo Cantando por sevillana Tomé una copa de manzanillo Camarero Vemos en la barra Vamos a acercarlo Viva Sevilla Y viva Ana Obregona Perfecto, Davor Vemos en la barra Está un señor Que fue entrador Real Madrid Pero que se fue bastante pronto Y nada más Ni nada menos que José Antonio Camacho José Antonio Buenas noches Buenas noches En la barra Son imparables No son malos Los anuncios de Citroën A usted José Antonio Le atenderán enseguida Porque nada más Que levante el brazo Para pedir Me imagino que Se hará un cerco A su alrededor El mago Hay unos cuantos charcos aquí Pero bueno La gente ya está acostumbrado En cuanto 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 El Roberto Carlos va a tener que nadar porque es muy bajo A ver, medio de portillito, medio de portillito ¿Me podrían poner a anunciar mejor mantanillas, vinos dulces, etcétera? No, no, anuncios malos de Citroën Claro Juan, saca el marriese, Juan, Juan, Juan Antes la gente cuando se la barra confunde mi cara con un mollete Claro Y antes ha dicho uno, ponme una cara de este con tortilla Es que hay mucha actividad en la caseta del germadillo, Antonio Sí, sí, no, no, aquí está ambientado esto y yo también estoy un poquito ambientado, pero bueno Bueno, pues vamos a dejar a San Antonio Camacho porque creo que también tenemos a Ángel Gámez, a Emilio Butragueño, ¿no? Exactamente, tenemos a Emilio Butragueño Emilio, buenas noches Emilio Buenas noches Buenas noches Sí, hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal, Emilio de la Feria de Sevilla? Bueno, yo intento de estar aquí A ver si estamos en cuándo sale, a ver si estamos en cuándo sale, a ver si estamos en cuándo Le gusta la feria, pues llevaremos la feria para Madrid Y vamos a hacer una feria en el Madrid, ¿no? En el Campo Real Madrid Con el arte que tú tienes, Emilio Emilio, ¿ha venido el presidente? Emilio, yo no me sellaba mejor el papel que tú, ¿eh? Te lo digo ahora que me he tomado dos copas Eh... Florentino Pérez creo que está por aquí, ¿no? Está por ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Me parece que está por aquí Y a Rigosaki Pero no sé si van a poder hablar Bueno, pues... Bebido, bebido De buena noche, de buena noche Bueno, pues gran actividad la que se vive en la caseta del Real Madrid Pero nos vamos a marchar porque nos pide paso Javier Franco Desde una caseta... Vamos a ver si bajamos un poco el sonido de la caseta del Real Madrid Decía que nos pide paso Javier Franco porque hay una actividad enorme en todas las ferias Pero, queridos compañeros, nos dicen que hay una caseta que está completamente vacía ¿Vacía? Vacía por completo ¿Qué caseta es hoy, eh? Es la caseta de un hombre de nuestro programa Es la caseta de Lalo Sí Que creo que a pesar de la noche no tiene actividad ninguna Vamos a ver, eh... Javier Franco, buenas noches Exactamente, compañeros Nos encontramos en la caseta 479 Sí Una caseta en la que no hay nadie Vamos a entrar a ver quién es el hombre que la regenta Allí lo vemos en la barra Un poco... ¿Suena música? Hay música Hola, señor, buenas noches ¿Hay música? Vamos a acercar, un poquito acercamos el micro al... Aquí al barrio ¿Qué música está sonando? Oh, Dios, ¿por qué? Eso es un gravófono, ¿no? Estoy enfermo, morena Porque estoy enfermo A mí que no hay nada que tengo todo esto Esta es la caseta de una música Por favor, señor de Los Ángeles, puede bajar un poco el micro de la música Señor de Los Ángeles ¡Oh! Ahí es, eso es ¡Oh! Bueno, pues, compañeros, todo vuestro Lalo, el director de la casa Eh, mister, buenas noches ¿Qué hay? Buenas noches Buenas noches, mister Es mal, aquí ¿Mal? Bueno Pero ¿qué ha pasado? Bueno, que... Desde la apertura, el pasado domingo, solo ha entrado el del Coca-Cola ¿Pero para reponeo o qué? Solamente entró el Coca-Cola Para retirar... Para ver si hacía falta algo Para llevárselo el casco ¡Qué barbaridad! ¿Y no entra nadie en la caseta? Y eso que es la única caseta de la feria de Sevilla Que es la que el guarda... En la que el guarda que está a la puerta te mete para adentro Pero ¿qué ha pasado, Eduardo? Porque creo que, bueno, vamos a escuchar la música que está sonando de fondo Esta es la que está puesta ahora mismo en la caseta, ¿no? A ver si cambia la música, Lala Un momentito, Lalo, permíteme Ya he saltado otra cosa Pues raro que con esa música no entera A ver Es una gran moda Yo entraría Entraría hasta el fondo Al servicio Eduardo y con esta Señor Lalo, ¿podría usted hablarnos sobre los artistas que suenan O la selección musical que ha hecho usted para esta feria? Bueno, pues ahí quería yo llegar, no, que no sé No me explico cómo está la caseta así de vacía Con la gran selección musical que he hecho La ha escogido usted personalmente, ¿no? Claro, la he hecho yo... ¿Esta que está sonando ahora, quién es? Esta es una artista que se llama Ederlinda La Payoya ¿La qué? Ederlinda La Payoya Ederlinda La Payoya ¿Cómo no puede repetir? Ederlinda La Payoya Oye, ¿le dieron algún premio a esta mujer o no? Ederlinda La Payoya Un babuchazo de oro Le dan premio dos días, ¿no? Un grandísimo premio, ¿no? Para ella ¿Quién más? ¿Quién más canta? Bueno, pues también me he traído Me he traído temas del trío Melodías Hombre De Lenita Quesada También las hermanas Fleta Estrellita Castro con los Bolivios De la Suprema de Móstoles hay algo, ¿no? Hay algo también También Dorita la Algadeña Hombre 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 También tengo algunas piezas de Juanita la Parmesana Lala, cambia de tema, a veces traje Esto es lo último que me ha llegado de Teresita la Pitusilla Teresita la Pitusilla Bueno, es una pena, ¿no? Y no entra nadie, ¿no? Nada, aquí es una pena que con esta selección musical no haya venido nadie. A pesar de estar bien montada, pues la caseta es un lujo. Tengo a un escanciador de sidra y a un frío de gaiteros asturianos que ofrecen la música en directo. Qué pena, ¿eh? ¿Cómo está decorada la caseta? Está decorada en estilo modernista con ricos pañolones de oveja criolla, de lana gorda. Del techo cuelgan una lámpara de araña picona del Brasil. Araña picona. Y varios grimpolones rematados en pololos púrpura. Y bueno. Monería, monería. Pero has invitado a mucha gente, Lalo, a la... Bueno, yo confío en que a lo largo de la noche se vayan acercando aquí a los que he cursado invitación manuscrita de puño y letra con mi viejo tintero y mi humín dieciochesco. Unas invitaciones escritas en papel de galgo. ¿A quién has invitado? ¿A quién has mandado la invitación? Bueno, pues he mandado a grandes eminencias del balompié, jugadores como Rodoendro, Sabiñáñigo, Escorburto, Taxidermio, Deuteronomio, jugadores como Abejaruco, Hijo, Roinol, Abubillo, jugadores como Cachimbo, Glutiérnago, Salamanqueso, Profiterol, Esferulito, Glucemio, Alvellanado, Yangreno, Yangreno padre. ¡Yangreno padre! ¡Yangreno padre! ¿Pero a estos los has invitado personalmente o...? Todos estos han recibido la misiva en mano, así que... Así me lo confirmó el emisario que mandé a caballo y es de... Para que no haya virus. Es de esperar que acudan por deferencia quizás a mi invitación, ¿no? ¿Qué ponía en la invitación que le has mandado a cada uno de estos jugadores? ¡Cambiamos de música, Lala! Bueno, pues, voy a leer una de ellas que reza así... A ver, a ver. A ver, vamos a leer la invitación que ha mandado Lalo a sus invitados a la caseta. Pues dice así. En el reino de Asturias, a 1 de abril del año de gracia de nuestro Señor Jesucristo de 2005... Pues ya sabe. Estimado amigo, por medio de la presente me dirijo a Vuesencia para hacerle partícipe a través de esta misiva de aquesta invitación sincera y caballerosa para que mi caseta de feria se vea honrada con su inestimable presencia. No se admiten bastones ni capas. Sí, sables y los duelos para zanjar viejas y enconadas rencillas se han de celebrar obligatoriamente de puertas para afuera. Bajo pena de arresto por el alguacilillo encargado de velar por el orden y posterior conducción a la prevención. Tengo a bien comunicarles que durante el transcurso de la velada se despacharán ricos ticones de grosella fermentada. Sumo de zarzaparrilla añeja y absenta destilada. Uu, absenta, no me digas. Acompañados de chafina de pan de hogaza o ciro con leño del norte. Que eso es a balibabeo, ¿no? En el convencimiento de que me honrara con su presencia, le espero con los brazos abiertos, siendo menester que Dios conceda tal gracia. Y para que coste a los efectos oportunos, suscribo y rubrico esta breve invitación en la villa de Hispalis en abril del corriente 2005. Firmado suyo afectísimo Eduardo Gómez de Lalo. Pues yo veo la invitación muy bonita, la mister. De Lalo. Es una invitación sencilla que va al grano y que está exenta de florituras lingüísticas, porque las invitaciones ya no son lo que eran, ¿no? Ahora se va más al tema del bibitrajo. Entonces yo, pues, aquí sigo preguntándome por qué nadie acuido a mi cita, ¿no? Nosotros, Juan, vamos para allá, vamos para allá, ¿eh? Quedan cuatro días todavía, Lalo, quedan cuatro días. Lalo, cambia. Y nos apetece tomarnos un licor de grosella con usted, Lalo. ¿En qué calle está la caseta? Estoy en la calle Salamanqueso, número 26. Salamanqueso, número 26. Bueno, pues ahora vamos para allá, mister. Ahora estamos ahí, venga un ratito. Venga, por favor. Venga. Estoy entrampado. Muy bien, Lalo, tranquilo. ¿Qué hay? Bueno, pues, dejamos la caseta del mister, que no ha entrado saludable a nadie, y nos vamos a ir con Antonio Bustos, que está ya en la caseta de Andalucía. A ver, Antonio. Por supuesto. Aquí nos encontramos, compañeros, en la caseta de Andalucía. Ajá. Como su nombre no le indica, personalidades andaluzas, las que se han dado cita y las que están disfrutando aquí, de una velada extraordinaria. Vemos aquí, vamos acercándolo, hombre, no sé si decirlo muy fuerte, porque hace un rato el mister le ha dicho que estaba acostado. Joaquín, si buena noche. ¿Qué pasa? Y yo, Antonio, Antonio, que mi langostino curra hoy en la barra y hoy bebemos de válvula. Joaquín, te van a dar la bronca, ¿eh? Has entrado antes de un ratito. ¿Qué, pollita? ¿Qué pasa? Has entrado hace un ratito con un Benjamín y le has dicho al mister que no estabas en la feria. Claro, pero el que quiera, había que darle, yo qué sé, el cuáles, ¿no? Hay que disfrutar un poquito la feria también, ¿no? Bueno, todo con moderación, ¿eh? Además, yo no estoy haciendo nada malo, ¿eh? No, no, si no digo que estoy haciendo nada malo. La feria no es malo, hombre. Nada malo, ¿eh? Beberse el Nilo y sus afrobernos. Antonio, mira que te pongo una arra, hombre. Bueno, pues, bueno, además, creo que hay un encuentro ahí, poco, usual, ¿verdad, Antonio Augusto? Porque creo que estás al lado del presidente de Sevilla, compartiendo barra con Joaquín, ¿no? Exactamente, compañero, si queréis, vamos a acercarnos a ver, está reunido con algunos señores muy serios con corbata, vamos a ver, vamos, José María. Hola, ¿qué pasa? Buenas noches. Buenas noches, señor Benido. ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estamos? Disfrutando de la feria, ¿no? Pues sí, es que estamos disfrutando de la feria. Aquí estamos disfrutando de la feria de Sevilla, este año es netamente más sevillana que nunca, y más sevillista que nunca. José María, se habrá enterado usted de, bueno, le hemos escuchado las declaraciones de la inclusión de ese pequeño escudo del Betis en la portada, ¿no? Bueno, pero la verdad es que no tenía constancia de ello, y la verdad es que en este momento abandono la feria de Sevilla. ¿Qué, qué? En este momento abandono la feria de Sevilla. Eso no se hace, hombre. Pero si ha dicho usted antes que no le importaba, que es bonito que se sume el Betis al centenario de Sevilla. Pero con dos copas de vino ya se me importa. Bueno, bueno, bueno. Yo no lo he visto. Y si es así, pues me alegro mucho de que el Betis haya unido al centenario del Sevilla Fútbol Club. El Sevilla Fútbol Club, eso sí lo he dicho. La verdad es que yo estaba aquí muy a gusto hablando con el comité de apelación, que los tenía ya ciego de manzanilla, y ya estaban prácticamente... quitándole los cinco partidos a Javier Navarro. Y la verdad es que lo estaba consiguiendo cuando ustedes me habéis venido con esta mala noticia. Bueno, pues disfrútese lo que pueda, José María. Vale, he quedado con Julián Muñoz y con Isabel Pantosa, a ver si nos tomamos unas copitas por ahí y nos montamos en algunos cacharritos. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, buenas noches. Antonio Bustos, ¿me comunicas que tienes ahí uno de los personajes habituales? ¡Pero Lucena! ¡Ay, Paco de Lucena! ¡Pero Lucena que te da en la caseta de Andalucía! ¡La caseta de Lucena! ¡Pero tú te crees que te ha llegado el paquetón, pero el paquetón sigue aquí, eh! ¡El paquetón está en la mesa tonada, eh! ¡En la feria de Lucena! ¡En la feria de Lucena! ¡La feria de Lucena! ¡La feria de Lucena! ¿Cómo te lo estás pasando en la feria, Paco de Lucena? ¡Aquí, qué estoy muy bien, Yuyo, aquí en la feria de Lucena! ¡Aquí, qué! ¡Con mi ciudadana y me estoy tomando unos vinos! ¡Aquí se está muy bien la feria de Lucena! ¡Venése para la feria de Lucena! ¡Paco, pollita, tú de dónde eres! ¡A ver si venía la feria de Lucena! ¡Aquí, Guaquín, te viene la feria de Lucena! Y además, Antonio Bustos, Paco de Lucena, que ha venido acompañado por otro de los habituales de la Barra Libre, ¿no? Y dice que... ¡Manue anda llamado! ¡Dice que la dejo del pelotazo! ¿Para qué yo le noto? ¡Qué pasa, hombre! ¡En la caseta del pelotazo! ¡Hombre un ruido del pelotazo! ¡Han venido concha con usted! ¡Y concha ha venido! ¡La concha está yo, ¿no? ¡Dice que la dejo del pelotazo! ¡Manue anda llamado! ¡La concha está venido! ¡Usted es Paco de Lucena con la concha! ¡Veníamos para saber cómo funciona lo de las camisetas! ¡Aquí estamos en la feria de Lucena! ¡Aquí en la caseta de Lucena se solta el camiseta ya! ¡Paco, cuidado con la carretera! ¡Cuidado con la carretera, Rafita! ¡Venga, no parece nada! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a la camiseta, ¿no? ¡Que Lucena es lo mejor! Bueno, pues saludos a Paco de Lucena. Deseamos que... ¡Aquí, aquí! ¡Aquí en la carretera que va a subir para todo! ¡Aquí, aquí! ¿Quién más está por ahí, Antonio Bustos, en esta caseta de Andalucía? Bueno, pues nuestros queridos árbitros también andan por aquí con las posibles polémicas, ¿no? ¡Aquí en la carretera! ¡Antonio Martín Navarrete, buenas noches! Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí? Antonio, ¿qué haces? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llego? ¿Y los peñetos, no? Hola, ¿qué pasa? Bueno, salga al lado. Peína con mis salga al lado. Y otro me peinaba para atrás y era para la feria y para ir al pelotazo ahí en Málaga. ¡Qué me peiné! ¡Qué me peiné! ¡Qué me peiné! Te peinaste una esposa. Bueno, aquí estamos para las posibles polémicas en esta caseta, ¿quién ve la cuenta? ¿Quién pisa uno una entrada sin balón, bailado sevillana? Y aquí estamos nosotros para impartir justicia, ¿verdad, Antonio? Exactamente. Aquí estamos para ser autoridad, ¿no? Porque hace falta también, entre tanta bullicia de gente, pues hace falta autoridad que evoque por el orden, ¿no? ¿Ha habido muchas tarjetas, Antonio Martín Navarrete? No, no. Por ahora no ha habido gran cosa que contar. Solo un caballo que ha pisado esta mañana a un viandante. Luego también un sino que vendía flores, pues la ha timado a uno. Y nada, esperamos, no ha habido ningún problema en la pasación dura. ¡Y mi tópeco! Que os lo paséis bien, compañero, en la feria. Venga, muchas gracias. Antonio Bustos, creo que también hay personajes de la cultura, ¿no?, en la caseta de Andalucía. Ilustres, colaboradores de este programa. No podía faltar a una feria tan cultural y tan multinacional, todo un escritor multinacional como es Antonio Gala. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, compañero. Buenas noches. José Guerrero, ¿qué es eco? Buenas noches, desde este frial, donde el pueblo de Andalucía se divierte, a orillas del Guadalquivir, río, efectivamente, río, donde los árabes derramaron sus melodías musulmanas e impregnaron de arte este terreno, que ahora piso, y pisan miles de hermosas mujeres y de bellos hombres ataviados con elegante sabiduría. Pero yo quisiera decirte, José Guerrero, que hay en esta feria también auténticos coñazos, denominados feriantes con guasa. Te invitan, esta gente invitan a los famosos a beber a la fuerza, manzanilla de la veleta. Manzanilla de la veleta, manzanilla de la veleta, me han dado. Y me he tenido que ir para el Roca porque me fui de vareta. Manzanilla de la veleta, es poco recomendable, ¿no? Es recomendable si quiere irte, sabe de vareta. No quiero más jamón de plástico, ni langostinos leopaldos. Lo que quiero son, José Guerrero, una rabucha de paño, porque tengo los pies como dos sultanas de coco, de tanto andar por este albero caliente. Bueno, pues usted se queda ahí ahora en un rinconcito en la barra, que lo van a atender bien en esta caseta de Andalucía, y ahora iríamos para allá nosotros un ratito. Quiero despedirme, quisiera decirle al cabeza que se cuide. Sí, hombre, yo ya te he cuidado. Cuídate, cabeza, que es muy importante. Estoy recuperado. Manolo Martín, que ha sido este fin de semana una mezcla de Baresi y Manolo Cardo. Y se han limpiado los jete con Guerrero de la feria. Bueno, gracias, don Antonio. Buenas noches a todos, un saludo. Bueno, pues vamos a abandonar esta caseta de Andalucía, que ha estado muy animada, ¿verdad, compañero? Yo me lo compite, yo me lo compite, que manera que soy de Lucena, que soy de Lucena. ¿Qué tal, bollita? ¿A Noé qué pasao? A la concha. ¡Ah, un pelotazo, un pelotazo! Nos vamos a ir hasta otra caseta que está de promoción. Es que las cosas no le pueden ir mejor a nuestro compañero... ¿Otra más? ...a nuestro Kiko Narváez, porque después del éxito que ha tenido... No, esta es la caseta del pelotazo. Su emisora, Radio Maricona FM. No se cabe, no se cabe en ella. Ha montado una presentación especial. No se puede entrar, está llena, no se cabe. Tenemos allí a nuestro compañero Javier Franco. Javier, Radio Maricona FM. Justamente la caseta de Radio Maricona FM, una caseta que la han montado aquí con el Valle Jorge de Alessandro para dar a conocer internacionalmente Radio Maricona. Os paso lo mismo que ellos, ya tienen el pinganillo puesto. ¿Eh, Kiko Narváez? ¿Qué pasa, Yuyu Maricona? Oye, cuéntanos. Hola, aquí estoy con Jorge de Alessandro y mi padre Miguel, y el comandante Rara, que también ha estado aquí echando una mano hoy que libraba, y nada, que hemos montado este pedazo de casetas para que la gente conozca internacionalmente Radio Maricona FM. La sensación de la temporada. O sea, una caseta... Escucha, escucha la cuña, escucha la cuña, ¿cómo es? En directo desde el corazón del deporte, Radio Maricona FM. En directo desde el corazón de la sede de Sevilla, Radio Maricona FM. Oye, y tú... O sea, Alejandro, describe un poco la caseta. Y tú estás invitando a todas las personalidades para que conozcan más tu emisora y empezar a funcionar bien. Me han gastado dinero, Yuyu Maricona, me han gastado dinero en combiado a todo el mundo y tengo la caseta, va a rotar, y la excusa al ambiente. Ángel Gami, estás ahí en la caseta y no se cabe, ¿no? Sí, compañeros, impresionante el ambiente, no entra nadie más, ¿eh? No se cabe en esta caseta Radio Maricona. La cocina para chupar ese rodeo porque está mi padre Miguel, que está sacando unos platos que la gente está comiéndose las cosas con una cama increíble. Vamos a ver, Kiko, me han comentado que has montado un pedazo de camión, al igual que hacen otras emisoras de radio, has montado un pedazo de tráiler donde estás ofreciendo una gran fiesta, ¿no?, con artistas en directo, ¿no? Así es, Maricona, yo he preparado una gran fiesta con grandes artistas en directo y como el panorama musical estaba tocanino, he montado el Top Cani. Top Cani. Exactamente. Y me iba a África a contratar artistas que eran de los más baratitos que tenía yo en la agenda. Artistas africanos en la serie enseguida. No me traigo para acá, mira, confesiona una lista de artistas oscuritos, como por ejemplo el cantante egipcio Nilo Bravo. Nilo Bravo. Con su éxito de moda Un queso y una flor. Acompañado por sus cocodrilos palmeros. Cocodrilos palmeros. ¿Qué más? ¿Artistas africanos qué más hay? También está el grupo de Sevillana Gabón 4. Gabón, Gabón 4. Y al grupo rociero Los Zimbabueños. Ajá, Los Zimbabueños. Ecos de la Sabana y Zaire de Rocío. Zaire. Zaire de Rocío. A ver, a ver, pues eso promete. Tengo también una artista flamenca de Bosguana. Bosguana. Que se llama Bosguana la del revuelo. Bosguana la del revuelo. ¿Y qué más? Y también estuve en Ruanda donde pude contratar al cantador Ruanda Pino. Ruanda Pino se llama. Ruanda Pino que va a estar acompañado a la guitarra por Paco de Etiopía. Ajá, pues, magnífica fiesta. Y de la bailadora marroquí, Saharabara. 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 Qué barbaridad. ¿Y luego de música algo así más ligera y algo en África? Sí, ya dejando el flamenco en la boca a mí me trae para acá. Canté Nigeria el Nigeritas. El Nigeritas se llama. ¿Y qué canta el Nigeritas? Y aquí ha promocionado su éxito la de ¡Ay, Nigeri, Nigeri! ¡Ay, Nigeri! Y aquí en África también está, Kiko. También veo aquí en África. Eso también. Qué barbaridad. O sea, te has gastado una pasta, ¿no, Kiko? Bueno, yo lo que me he gastado. Mi padre Miguel ya me ha pedido un préstamo en el BBVA. Y he organizado también una corrida de toros en La Maestranza, ¿eh? También patrociada por Abre Maricona FM, Mariconinfo, 24 horas. O sea, has pagado tú la corrida, ¿no? Exactamente. He organizado la corrida en La Maestranza, con toreros baratitos también. Han toreado esta mañana seis toros donados por la ganadería del coronel Gaddafi. Ganadería del coronel Gaddafi. Del coronel Gaddafi. Porque son toros de Libia. Y lo han liviado los diestros Manuel Benítez, el angolés. Pues son todos africanos los diestros, ¿no? El angolés. ¿Está también baratito? Morante de la selva. Morante de la selva. Morante de la selva, toreado. ¿Quién más? Mozambique Ponce. Oh, qué arco, tío. Y Hussein Dubrique. ¡Hombre! Hussein Dubrique. Todas las espadas del escalafón, pero las más bajas. No del escalafón alto, de las bajos. El bajo escalafón. ¿Y quién más? Y también el torero del Kurdistán, Curdo Romero. Curdo Romero. Curdo. Del Kurdistán, ¿eh? Es del Kurdistán, Curdo Romero, que está fincado en Gana. Y por eso tiene el sobrenombre de el faraón de Gana. ¿Cuánto le va a Gana? Curdo Romero, el faraón de Gana. Oye, ¿y el sexto toro para quién? ¿El faraón de Gana? ¿El sexto toro para quién ha sido? Y, bueno, para un rejoneador africano. ¿Un rejoneador africano? Qué raro. ¿Cómo se llama el tío? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Se llamaba Negrín Borque. Negrín Borque. Negrín Borque se llama el rejoneador africano. Que la maricona esta, en vez de un caballo, rejonea con una cebra. ¿Va encima de una cebra? Te muestro la cebra, la cebra, la maricona, en vez de un caballo. ¿O se ha tenido éxito la corrida? Sí. ¿He tenido éxito que el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, se ha tirado de espontáneo? ¿Para qué se ha tirado? Mandela de espontáneo. Nelson Mandela se ha tirado de espontáneo. ¿Para qué? ¿Para qué? El tercero, maricona. El tercer toro. ¿Para qué? Dos pares de mandelilla. Dos pares de mandelilla la ha puesto. Dos pares de mandelilla la ha puesto. Nelson Mandela, en el tercer toro. Va a un quedar, chiquillo. Mandelilla. Qué pedazo de corrida, Kiko. Digo, pero buena. Yo creo que ya tenemos pagado hasta el jueves de feria o tenemos pagado ya. Se acabó el papel, ¿no? Qué pelotazo de caseta ahí. Digo, digo, radio maricona FM. Pon la cuña, niño. Pon la cuña. Se lo cuenta en directo. Radio Maricona FM. Una caseta de feria que es la cosa más sencilla. Vamos, vamos, vamos. La maricona FM. La cosa más sencilla. No se cabe en esa caseta, ¿no, Angel Gami? La cosa más sencilla. Qué va, compañeros. Es impresionante la ambiental que hay. Hasta yo estoy bailando. Y vamos, que la caseta Radio Maricona tiene un éxito total. Es la caseta que tiene más gente, ¿eh? Qué arte, qué arte. No puedo confirmar. Kiko, que te vayas muy bien en esa caseta. Kiko. Felicidades. Se sale del pellejo, Kiko. Qué caseta ha montado. La que valía, la que valía esta feria. La que valía. Bueno, nos vamos a ir a la caseta de la prensa, ¿eh? Allí tenemos ilustres invitados. Nos quedan algunas casetas por visitar, pero el tiempo nos aprieta. Y qué otra cosa es lo que haga falta. Antonio Bustos, buenas noches. Bueno, pues nos encontramos en nuestra caseta. La más representativa de los medios de comunicación. Por supuesto. Y la verdad es que, por supuesto, esto no es una chumina. Esto es categoría por encima de todo. A muchos compañeros. Entre ellos, pues mira, podemos ver aquí a Luis Arena. Cicinero, cocinero, enciéndeme la candela y prepara con el esmero un arroz con la visuela. ¡Olé! ¡Qué bien, Luis! ¡Buenas noches, compañero! ¡Buenas noches, compañero! ¡Aquí con mi banderil! ¡Qué futuro me ocurre en el futuro yo culo! ¡Olé! ¡Qué arte tiene, Luis! ¡Trabando en el carbón! ¡Olé! 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 Gran ambiente, ¿no, Luis Arena? En esta caseta de la prensa. ¡Garbón, carbón! ¡Papa, compañero! Esto es increíble, compañero. Nunca he visto un ambiente tan impresionante en una caseta. Yo estoy aquí en la cocina. Hoy había papa con choco ahí en la caseta de la prensa. ¡Oh, aquí es verdad! Papa con choco. ¡Papa con choco en amarillo! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¡Garbillo, Javier, es verdad! ¡Y Javier conmigo, hombre! ¡Guan Belmonte, 96! ¡98! ¡Garbete, compañero! ¡Javier, bote, 96! Esto es impresionante, compañero. Aquí hay... ¡JB, 96! Bueno, ¿qué más compañeros hay por esa caseta? A ver, a ver. Bueno, pues... Está aquí mi hermano, Juan. Juan, ¿qué pasa, hombre? Juan. Hola. Buenas noches, Juan. Hola, pues... ¿Qué pasa? Aquí bailando más sencillamente. Aquí bailando con José de la Casa, hombre. ¿Están con José de la Casa han ido allí? Les ha dado tiempo de volver. Estaban en Turín, ¿no? Turín. También, hombre. Están aquí con José de la Casa. Buenas noches. Buenas noches, señores y señores compañeros. Pero oye... Estamos bailando con Michel. ¿Qué estás bailando con Michel? ¡Venga, José de la Segunda! ¡JB, 96! Compañeros, y yo, vamos, aprovechando que estamos aquí hoy, no estamos retromitiendo ningún partido, le queremos dar las gracias, como siempre, a un hombre que siempre está detrás, como es Manolo Los Ángeles, que está cantando Sevillanas. Compañeros, creo que se han dado cita en muchos presentadores de televisión en estas casetas, y además de otras cadenas también nacionales, ¿no? Exactamente, compañeros, porque aquí no hay competencias, aquí están todos de todas las emisoras, estamos aquí todos en familia, compañeros. Yo tengo aquí, yo tengo aquí, perdón, perdón, tengo aquí a Juan Manuel Gonzalo Guerrero, en la ciudad de España. Juan Manuel Gonzalo, buenas noches. ¡Radio Caceta de los Deportes! ¡Radio Caceta de los Deportes! ¡Estamos contentos de que el Madrid todavía no haya perdido la liga! ¡Que se callen de las trompetas, por favor, me duele la cabeza! ¡Qué ambientazo, Juan Manuel Gonzalo de Radio Nacional! ¡Qué ambientazo! ¡Qué ambientazo, me recuerda aquel partido que jugó el Real Madrid ante el Ángeles! ¡Tremendo ambiente, tremendo ambiente en la caseta de la prensa! ¡Con Mulegué, presa, y Carlas Boyol en defensa, y en la punta de ataque, Samy Eto'o y Ronaldinho Gaucho! ¿Dónde está Alfredo Martínez? ¡Alfredo Martínez! Y creo que está también JJ Santos, que está en esta caseta de la prensa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Está lo mismo! ¡No veo reloj, no tengo reloj! ¡Soy tiego! ¡Estoy tiego, compañeros! ¡Seguimos el partido en Yugoslavia! ¡Qué partidazo! A ti es que te sacan de un sal y te pierdes, ¿eh? ¡Me sacan de un sal y no tengo reloj! ¡Qué partidazo esta noche! ¡Recuerden al primer toque! ¡Vamos a regalar un coche! ¡Lo estamos oyendo ya, eh! ¡Lo estamos oyendo! ¡Vamos a regalar un coche, compañeros! ¡No, no lo perdemos ninguno! ¡Lo hacéis desde la feria, ¿no? ¡Perdón! A ver, aquí tenemos resultados, creo, ¿no? ¡Resultados en las casetas de unión! ¡Noria! ¡Noria! ¡Reruquillo 2! ¡Toriño 1! ¡Vino dulciño 4! ¡Vino dulciño 4! ¡Mantaní-guiña 2! ¡Con regujitos Andalucía! Bueno, son los últimos resultados que nos llegan desde la feria, pero nos piden paso también nuestro compañero Javier Franco, porque creo que está Matías Pras. ¡Sobre Matías Pras! Buenas noches, compañeros, aquí tengo ya a Matías Pras, que también se ha tenido aquí desde Antena 3 después de terminar de presentar el terreno, Matías. ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¿Cómo iba a faltar a la feria? ¡Confirmamos la noticia! ¡No podía faltar! ¡No podía faltar! ¡No! ¡Claro que no! ¿Cuántos te has tomado ya, Matías? ¡Matías! ¡Me he tomado 5! ¿5 qué? ¡5 me he tomado! ¿5 media botella? ¡5% de las garras que se están viviendo mis compañeros de Antena 3, como JJ Santos o Juan Manuel Gonzalo! O sea que tú estás disfrutando muchísimo de la feria, ¿no? No, sí, a mí me encanta la feria, me encanta la feria, y cuando aprovecho para terminar el telediario, me vengo para acá, con mi amigo Cañita Brava. ¿Cañita Brava está por ahí? ¿Ya hay por ahí, Cañita? ¡Cánico! ¡Cánica! ¡Cánico! ¡Estrán! 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 ¡Cánico! 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 ¡Cañita Brava, hombre! ¡Qué maravilla poder contar con este elenco! ¡Para un parolillo arriba! ¡Manuel Gonzalo de Guevara! ¡En la caseta de la prensa! ¡Agujito! ¡Manuel Gonzalo! ¡Nuria! ¡Darra de su sur! ¡Arriba! ¡Vistoriño 2, rebugino 2, partido de vuelta! ¡Quiero más! ¡Quiero más, Nuria! Bueno, pues vamos a dejar esa caseta de la prensa que está ambientadísima Y nos vamos a dar una vuelta por la última caseta Bajamos por favor el sonido de la caseta de... Ya no sé dónde estaba, esta era la caseta de la prensa Y nos vamos a ir a dar un rápido, una vueltecita, rapidita Un voltio por la caseta de los entrenadores Donde está allí nuestro compañero Ángel Gamis Buenas noches de nuevo Sí, compañero, he venido corriendo Estamos en la caseta de los entrenadores Vamos a entrar por aquí Vemos a un entrenador que tiene la cara bastante ancha Ni nada más ni nada menos, Radomir Antí, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, Mister ¿Qué pasa, Paco? Hola, Paco ¿Qué pasa, Paco? Aquí Pensación cochina, dos cerranitos Una de chocos al descenso ¿Qué estás en la cocina, Radom? Chocos al descenso, dice Sí, estoy aquí En cochina, disculpa si no puedo atender como es debido Eh, sensación oído, sensación cocina Tres bichitos, dos jacos de lujito Pensación pimiento 50 para 23 Y otra de chocos al descenso Bueno, no podemos hablar mucho con Luis Radomir Antí No, no porque además está trabajando Tenemos aquí al seleccionador nacional Hombre, Luis Aragonés Luis Aragonés, buenas noches No, no, llámala de los claveles Hombre, llámala de los claveles Oye, oye, ¿tú vendes cartones? No, no, la del tabaco, la del tabaco ¿Tú vendes cartones? ¿Pero cartones de bingo o solo de fumar? Yo quiero cartones de bingo de fortuna ¿Eh? De los que tengo que vender el bingo Bueno, qué lujo, Radomir Antí Luis Aragonés Vemos también por la interna Que está también uno de los últimos entrenadores del Málaga Joaquín Peiró Hombre, está en esta caseta de entrenadores Exactamente, vamos con Joaquín Peiró Joaquín Peiró, buenas noches Buenas noches, buenas noches Pues yo aquí divirtiéndome Y la verdad Es la sensación de la caseta He animado Estaba esto, estaba esto bastante aburrido Y he llegado yo y la he llenado Y estamos aquí disfrutando todos, hombre Qué maravilla Si tú no tienes ni la idea, Joaquín Peiró Bueno, creo que Luis Aragonés le está diciendo algo Bueno, bueno Convíame, convíame, Joaquín Peiró A unos copas Ciento positivo Enfermedia Eso, déjate caer Déjate de los caer Déjate de los caer DJ, DJ Ponce villanas Luis Fernández Y Iván Gal Increpando a Joaquín Peiró Para que pague la combi El Pizzi Ha ganado El Pizzi Ha eliminado a León Sí, señor Por aquí también tenemos compañeros A Carlos Orúe Como tú por aquí, eh Te noto apagado, Carlos ¿Qué tal? Sí, felizísimo Nunca me he venido Trata de arrancarlo, Carlos Trata de arrancarlo Por Dios Nunca me he venido más arriba Que yo voy a ir a los pene Muy bien Estoy arriba total Quien de Chocos en línea de tres David Vidal haciendo sus alineaciones Cuando de Chocos en línea de tres Por los costados Con guadición derecha Y dos pimientos Por la noche Haciendo el fuera de juego El serranito Venga, joder Para la mesa cuatro Gregorio Manzano Gregorio Manzano Vemos a Gregorio Manzano En una parte de la De la Pero estas que se villanas son Buenas noches ¿Qué caseta es? Estamos aquí en la En el santuario de De la calle Joselito El gallo Una caseta en la que no se viene Ni a bailar Ni a disfrutar Ni a beber Se viene a rezar ¿Qué caseta es esa? De Gregorio Conejo Están los Gregorianos, eh Exactamente Lo he visto aquí A Gregorio Conejo Claro, si estás cantando Gregoriano Es la caseta de Gregorio El que no lo hace la cuenta Y se ve arrepentido Pues viene aquí Yo lo confieso Y la verdad es que Es una caseta de De purificación Es una especie de Resguardo espiritual De la feria, ¿no? Exactamente Para que haya hecho Algo que no debía Pues se viene aquí Y yo con cuatro rezos Pues Volvemos a la normalidad Bien, bueno pues Gracias Gregorio Manzano Y gracias al resto de compañeros Porque vamos a despedir Esta conexión especial Con la Feria de Sevilla 2005 Donde creo que habrán Ustedes disfrutado Del ambiente extraordinario Que se está viviendo En todas las casetas Así que muchas gracias A todos nuestros compañeros Ahora nos salimos a por allí A dar una vueltecita Gracias a todos los compañeros